El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Señor Ministro de Defensa Señoritas, Ministras de Economía y de Ambiente Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Comandantes Generales del Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú Señoras y señores Agrupamiento, descanso Con emoción y profundo sentido patriótico Conmemoramos hoy 7 de junio El Día de la Bandera Y el 140 aniversario de la Batalla de Arica Una de las mayores gestas de nuestra historia Donde valientes soldados Defendieron La soberanía E integridad territorial Con las más grandes muestras de coraje Y amor a la patria Y lo hacemos Desde esta emblemática plaza Que lleva el nombre del héroe nacional Francisco Bolognesi Porque Ninguna circunstancia Por más difícil que sea Puede impedir Que los peruanos Rindamos Homenaje A quienes Forjaron nuestra nación Por el contrario Es en un momento como estos Donde debemos Evocar El legado de nuestros grandes héroes Y reafirmar El compromiso con la patria Porque cuando hablamos de patria Hablamos de sentimiento Afecto Unidad Orgullo Sentido de pertenencia Por eso estamos aquí Los representantes de Poderes del Estado E instituciones Representantes De las Fuerzas Armadas Y Policía Nacional Para renovar juntos El juramento El juramento De fidelidad A la bandera Máxima expresión De peruanidad Estoy seguro Que todos Niños Jóvenes Adultos En sus hogares E incluso Más allá de nuestras fronteras Comparten El mismo sentimiento La batalla De Arica No fue Un acontecimiento Más Allí se gestó Una de las páginas Más gloriosas De nuestra historia Bolognesi Y Ugarte Entre muchos otros Dieron un ejemplo De defensa De la soberanía Que quedó Como legado Para las futuras generaciones Por eso La frase De Bolognesi Tengo Deberes Sagrados Que cumplir Y los cumpliré Hasta quemar El último cartucho Retumba Hoy Con más Intensidad En los corazones De todos Los peruanos 140 años Han pasado Y aquella Poderosa frase Corta Pero firme Y decidida Ha quedado Plasmada En la memoria Histórica De todo Un pueblo Porque representa El cumplimiento Del deber Sagrado Y el espíritu Inquebrantable De un gran Patriota Hoy recordamos A los Héroes Del morro Pero también A todos Aquellos Que entregaron Sus vidas Por defender La bandera Nacional El más sagrado De nuestros Símbolos Que representa La integridad De la nación Nuestras riquezas Nuestras luchas Pero también Nuestras esperanzas E ilusiones La bandera Nacional Es mucho más Que dos colores Es historia Identidad Y futuro Queridos compatriotas Casi un siglo Y medio Después De la batalla De Arica Los peruanos Enfrentamos Una nueva Amenaza Distinta A la del pasado Enfrentamos A un enemigo Invisible Que está generando Dolor Angustia E incertidumbre En muchos hogares Esta nueva Amenaza Ha puesto a prueba Nuestro carácter Nuestra fortaleza Y nuestro temple Para luchar Frente a la adversidad Ha puesto a prueba También la capacidad De mostrarnos Como una sociedad Unida Un país fuerte Y sólido Como un puño Un país Que puede remar En una sola dirección Ante la adversidad Seguimos Más fuertes Y está poniendo A prueba Nuestra fe Nuestro tesón Y nuestra Perseverancia Para alcanzar El objetivo De vencer A la enfermedad Hoy El destino Nuevamente Nos exige Al igual Que a los valientes Peruanos Del morro A decidir Entre el dilema De darnos Por vencidos Ante el desaliento El encono O los intereses Subalternos O dar una lección De valor Y responsabilidad Y vencer Juntos A este nuevo Enemigo La defensa De la vida Y la salud No tiene colores Políticos Es una lucha Que nos compromete A todos Debemos Debemos Estar despojados De diferencias Ideológicas Religiosas O de cualquier Otra índole Hoy La única Bandera Es la bandera De la vida La salud Y el bienestar De todos Los peruanos Porque creemos En la fortaleza Y el empuje De nuestros ciudadanos Seguiremos Trabajando Hasta derrotar Al virus De la mano De los profesionales De la salud Que están En la primera Línea De batalla Cumpliendo Una sacrificada Y heroica Labor Lo haremos También De la mano De los 65 mil Efectivos De las fuerzas Armadas Y los más De 80 mil Miembros De la policía Nacional Que están Desplegados En todo El territorio Brindando Protección Y seguridad A la ciudadanía En estos momentos Difíciles También De la mano A los integrantes De los cuerpos De bomberos Los trabajadores De limpieza Los agricultores Que producen Los alimentos Que consumimos Los transportistas Y todos Los que con su Esfuerzo Contribuyen A mantener Las actividades Esenciales Tienen El firme Compromiso De un presidente Que asumió El cargo En circunstancias Difíciles Para la nación Y que hoy Está aquí Junto a ustedes Para rendir Homenaje A nuestros Grandes Héroes Y seguir En esta lucha Con la misma Convicción De siempre Por ello Sin bajar La guardia En la lucha Contra la pandemia Hemos iniciado Un proceso Gradual De reapertura De actividades Que debe Permitirnos Generar Miles De empleos En la pequeña Mediana Y gran Empresa Reactivar Las grandes Obras De infraestructura Mejorar La inversión Pública Y privada Y crear Oportunidades Para nuestros Ciudadanos La salud Y la economía Están en el centro De nuestras prioridades Necesitamos Contener La enfermedad Al mismo Tiempo Mejorar Las condiciones Económicas Y sociales De la población Pero debemos Hacerlo Gradualmente Para no Poner en riesgo Lo avanzado Todos los Peruanos Tenemos Hoy Como Bolognesi Deberes Sagrados Que cumplir Y así Podremos Avanzar Juntos Hacia la nueva Convivencia Social Que no es Otra cosa Que un país Más justo Más solidario Y más Desarrollado Enfrentemos Este desafío Con el Sentido Del deber Que nos enseñó Bolognesi Para que pronto Podamos Retomar La senda Del crecimiento Del progreso Y el bienestar Que todos Que todos Nos merecemos El Perú No es solo Su grandioso Pasado Ahora Es la promesa De vernos Todos juntos Otra vez En un abrazo Fraterno Más unidos Que nunca Que viva Francisco Bolognesi Viva 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 Los peruanos Y peruanas De buena fe Viva Que vive El Perú Muchas gracias Gobierno del Perú El Perú primero Viva Viva Viva